La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Y hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Y hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Celebramos hoy la misa en la fiesta de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia Este gran franciscano escribió la vida de San Francisco de Asís San Francisco del siglo XII, San Buenaventura del siglo XIII Muy recientes, época de Santos Fue además un teólogo extraordinariamente profundo Es uno de los que tenemos que estudiar los que vamos a ser sacerdotes Recuerdo al Padre Germano Moliterni Que nos habló en tantas clases de la teología de San Buenaventura Sigue las pisadas de San Agustín Investiga y enseña el itinerario del alma hacia Dios Y muere siendo cardenal, obispo de Hostia Allá al final del concilio de León Vamos pues a encomendarnos a San Buenaventura Para que cada día nos enamoremos del conocimiento de Dios Hay que conocer a Dios Y de manera especial conocer profundamente a Cristo Para que cuando toquemos las puertas allá arriba Lo reconozcamos y no nos vayamos a confundir Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Oremos Te suplicamos Dios nuestro Que quienes estamos reunidos aquí para celebrar la fiesta de San Buenaventura Podamos por su intercesión y a ejemplo suyo Ir profundizando cada día más en tu conocimiento y en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención las lecturas de la misa Acaso presume el hacha frente al que corta con ella Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Ay, Asiria, bastón de mi ira Vara que mi furor maneja Contra una nación impía voy a guiarte Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte Para que lo saques y lo despojes Y lo pisotees como el lodo de las calles Pero Asiria no lo piensa así Ni son estos sus planes Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones Pues dice Con el poder de mi mano lo hice Y con mi sabiduría Porque soy inteligente He borrado las fronteras de los pueblos He saqueado sus tesoros Y como un gigante He derribado a sus jefes Como un nido al alcance de mi mano Alcancé la riqueza de los pueblos Y como se recogen los huevos abandonados Así cogí yo toda la tierra Y no hubo quien aleteara Ni abriera el pico ni piara Pero el Señor dice Acaso presume el hacha frente al que corta con ella O la sierra se tiene por más grande Como aquel que la maneja Como si la vara pudiera mover al que la levanta Y el bastón pudiera levantar A quien no es de madera Por eso El Señor de los ejércitos Hará enflaquecer A los bien alimentados Y le prenderá fuego a su lujo Como se enciende la leña Palabra de Dios De la mano Señor Escucha Señor A tu pueblo Escucha Señor A tu pueblo Señor Señor Los malvados Humillan a tu pueblo Y oprimen a tu heredad Asesinan a las viudas Y a los forasteros Dehuellan A los huérfanos Escucha Señor A tu pueblo Y comentan Y comentan El Señor El Señor no lo ve El Dios de Jacob No se entera Entérense Insensatos Necios Cuando van ustedes A entender Escucha Señor A tu pueblo El que plantó El oído No va a oír El que formó El ojo No va a ver El que educa A los pueblos No va a castigar El que instruye Al hombre No va a saber Escucha Señor A tu pueblo Jamás Rechazará Dios A su pueblo Ni dejará A los suyos Sin amparo Hará justicia Al justo Y dará Un porvenir Al hombre honrado Escucha Señor A tu pueblo Escucha Señor A tu pueblo Busca primero El reino de Dios Y su justicia Él te dará Las demás cosas Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a la gente, a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y nadie conoce al Padre, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. El profeta Isaías nos advierte de una presunción que tiene el ser humano. La arrogancia. A veces, nos creemos más que Dios. Y en estos tiempos, lo he experimentado yo estos días, con todo el tema del COVID-19, la gente se cree más médico que los médicos. Y miren qué bonita la palabra de hoy, cuando nos dice el Señor, ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene más grande que aquel que la maneja? Esto se parece al refrán que dice ahora, también por ahí lo escucho muy de moda ahora, las palomas detrás de las escopetas. Significa que somos arrogantes, que somos soberbios, que nos creemos más que los demás, incluso en este momento, que los profesionales de la salud. ¿Cómo es posible que yo piense en este momento de la historia, de lo que ha vivido el mundo, que el COVID-19 es un invento de los gobiernos? Yo fui párroco en la Villa del Rosario de Perijá, después de Machiques. Ya van ocho conocidos míos muertos. En Maracaibo, hasta una de mis doctoras murió, Saida. Ayer, dos muertos más de Maracaibo conocidos. Ah, pero entonces uno llama a la conciencia y todo es mentira. Vemos un acta de difunción que el gobierno lo sabe que es así. Fulano murió de COVID-19 y entonces sale un reportaje donde alguien dice que no fue así. Y entonces, ¿para qué están los médicos? ¿Para qué está un acta de difunción que dice causa de muerte, COVID-19? Ah, pero entonces, cuando uno quiere cuidar al pueblo, cuando uno quiere proteger a la gente, se da lo que dice hoy la palabra. Presume el hacha frente al que corta con ella. Nos creemos dioses, más que Dios. El domingo estaba yo muy preocupado. Y lo que pasa, cuando yo estudié psicología, aquí en paréntesis, nos decían los profesores, donde uno ve una rata, es porque hay diez. Si usted en su casa ve un ratón, por cada ratón hay diez ratones. Lo que pasa en Puente Real, pasa en todas partes de la iglesia a la marginal, ocho canchas. Y en ese trayecto, estaban linchando a un ladrón que el día anterior se robó la bicicleta de un niño. Todo el barrio linchándole. Menos mal, salió un hombre que es católico y va a misa y salvó la vida del ladrón. Porque creemos que esto son unas vacaciones. Porque creemos que esto es un descanso que nos están dando los gobiernos. No. Y no soy político. Aunque algunos dicen que debiera yo ser político. Pero es que no entienden que la palabra político es el que se preocupa por la ciudad. Pero aquí entendemos político a alguien que pertenece a un partido. Yo no pertenezco a un partido. Pero, si el 15 de marzo no hubieran tomado el gobierno la decisión que tomó, esto estaría peor. Pero ahora cuando las instituciones especialmente buscando ayudar y apoyar a los especialistas clínicos nos creemos nosotros más que Dios. Dígame la gente vieja, los mayores, que son los que tienen que dar el ejemplo y tener a Dios en su corazón. ¿Llenan el mercado de Dimo? Cerraron Dimo, se fueron para Traki. Los camiones se pusieron por toda la ciudad porque tenían que vender su mercancía. pero la gente mayor tiene que saber que son muy vulnerables. Entonces, hoy la palabra de Dios nos muestra esto, la arrogancia del ser humano, el creerse más que el poder de Dios. Ah, pero cuando entonces aparece la enfermedad, ahí sí quiero rezar y que Dios me escuche a mí de primero, que salve a mi mamá primero que la mamá del de al lado. y lo triste es que hay gente consagrada que también le dice al pueblo que esto es mentira. Escuchamos al Señor Obispo todo lo que nos envía, lo que nos dice, cuídense, protéjanse, las iglesias tienen que estar cerradas. En algunas partes ha habido procesiones. Yo iba por una calle de otro municipio un domingo en la tarde y llevaban una procesión de Minerva a procesión con el Santísimo en media pandemia. Queridos hermanos, ¿por qué hoy les predico de esto? Porque la palabra se presta. No somos dioses, somos humanos. Y por eso hoy el Señor dice que el que entiende todo es la gente sencilla. Pero como ahora todo el mundo se cree poderoso, ahora todo el mundo se cree dueño de todo el mundo porque tienen tres lochas, porque están vendiendo gasolina, porque tienen pesos, porque tienen dólares. Y el Señor dice, aquí está clarito, las cosas se las revela a la gente sencilla porque son los que entienden, los que comprenden. Ustedes saben que yo hice un audio el domingo debido a esto de las canchas al muerto que hubo en Madre Juana, conocido de la parroquia porque iba a misa a Puente Real. Y a uno le llega a la gente a decirle, padre, está pasando esto. Entonces saqué un audio que por supuesto antes de enviarlo primero lo escuchó el Señor Obispo que es nuestro pastor y que también está muy preocupado. Bueno, ese audio corrió por todo el mundo. De otros países se lo mandaban a gente, me dice el Padre Ricardo, mi vicario parroquial, mi prima en Catarnica lo recibió de Chile, llegó a Pregonero y lo escucharon en las aldeas de Pregonero y la gente rezando. La gente sencilla. Pero el arrogante siempre piensa que estas cosas son mentiras. No. Vayan al hospital central y revisen los archivos. Causa de la muerte, COVID-19. Ah, entonces decimos que el médico no sirve para nada, que ese médico es mentiroso, que ese médico no sé qué más. No. En Maracaibo gente de mucho dinero ha muerto y su familia ya murió, padre, COVID-19. Y si no fue así, ¿por qué a esta, ayer a esta hora no lo habían enterrado? No sé todavía si lo habrán enterrado. Entonces, amenazan a los que dicen la verdad, a una periodista, la han llamado y la han insultado porque nos creemos más que Dios. Vuelvo y repito lo que dice hoy el profeta Isaías que como cristianos tenemos que creer en la palabra de Dios. ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra que tiene por más grande, se tiene por más grande que aquel que la maneja? No. Dice la palabra como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es madera. Tomemos conciencia. Dios nos quiere ayudar. Dios destruye todo lo que amenaza a la vida humana. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y nosotros seríamos muy irresponsables sobresaturar al personal médico, al personal de enfermeras, a protección civil, a la Cruz Roja por culpa de nuestras imprudencias, por culpa de nuestra arrogancia. Creernos más que Dios. No. Resulta que ¿por qué digo las palomas detrás de las escopetas? Ahora, los médicos tienen que rogarnos para que no nos enfermemos. Es al contrario. Yo tengo que preocuparme por mi salud, por mi vida. Pobres médicos. Son santos. Son muy santos. Porque ellos defienden la vida. Pobres enfermeras. Son muy santas. Pero ¿por qué digo pobres? Porque no les agradecemos. Porque pensamos que son nuestros esclavos. y resulta que delante de Dios y delante de la arrogancia de muchos, los médicos en este momento, las enfermeras y todo el personal clínico son los héroes de la historia. Pasarán a la historia. Pidámosle pues a Dios, tú que me estás escuchando, vamos a tomar conciencia. iba cruzando yo por una calle de la Concordia en los pequeños comerciantes en un día de flexibilización hace como 22 días más y de repente yo vi desde mi carro como una mujer estornudó encima de la verdura que estaba vendiendo y todo el mundo gritaba coronavirus, coronavirus. ¿No hay conciencia? ¿No hay conciencia? Pero podemos prevenir lo que está viviendo Maracaibo. Podemos prevenir lo que ya vivió Europa y ahora están asustados porque viene el tercer rebrote de la pandemia. Pidámosle al Señor la gracia y le pido a los que creen en Dios y le pido a los que como yo somos consagrados a Dios que no nos dé miedo pedirle al pueblo que tome conciencia y que cuando nosotros actuamos en nombre de Cristo no somos ningunos mentirosos porque ninguno bispo ningún sacerdote habla para meter miedo habla para decir mentiras nosotros cuando predicamos y cuando alertamos a nuestro pueblo es porque hemos visto la verdad y en ese informe dice causa de la muerte COVID-19 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén elevemos hermanos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco que tanto está orando por la humanidad por nuestros obispos especialmente el nuestro que a esta hora sigue animando al pueblo a tomar conciencia por cada sacerdote para que seamos auténticos pastores protegiendo a nuestro pueblo a pesar de que nos critiquen roguemos al Señor por Venezuela para que el Señor tenga compasión de nuestro país y todas las acciones del gobierno nacional y otras alianzas con otras instituciones de salud puedan lograr que nuestro pueblo no sufra esta pandemia como en otras naciones roguemos al Señor por la gente que no tiene conciencia por los arrogantes por los que descalifican a los que dicen la verdad para que el Señor les mueva al piso como a San Pablo y empiece en ellos una conversión de vida roguemos al Señor por radionatividad por sus benefactores por sus destinatarios para que Dios mantenga esta obra siempre viva y podamos nosotros beneficiarnos de su palabra roguemos al Señor y pedimos al Señor por las intenciones que se aplica a esta misa por el alma de Abraham Peña Peña por la recuperación de Ana Tulia Díaz por el eterno descanso de Jennifer Cañas de Escalante por todos los que nos ven y escuchan por Youtube Instagram Facebook Zoom y Radio Natividad por el descanso eterno de Jesús Javier Chacón por el alma de Jorge Chacón por el alma de Matilde Pérez por el alma de Carmen Emilia Garavito Contreras por todos los difuntos de la familia Escalante Buitrago roguemos al Señor por todos aquellos que están sufriendo el COVID-19 por aquellos de quien se sospecha que ya tienen COVID-19 para que el Señor que todo lo puede pueda sanarles y pueda destruir esta plaga en ellos roguemos al Señor por todos los teólogos por aquellos que quieren conocer más a Cristo por los padres franciscanos a la orden que perteneció a San Buenaventura para que tengan muchas vocaciones roguemos al Señor en silencio en sus casas hablen con el Señor pídanle aleja de mi casa esta plaga hazme invisible a esta plaga destruye en nosotros este mal hagamos oración por nuestra propia familia Padre bueno y amoroso atiende las plegarias que te dirigimos en este momento terrible que vive la humanidad porque tú todo lo puedes para ti todo es posible vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María como lo hizo María que tu mensaje escuchó escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes le sea agradable a Dios Padre todopoderoso que te sea grato Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de San Buenaventura cuyas enseñanzas y ejemplos nos mueven a alabarte con todo nuestro ser por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conforma siempre nueva de admirable santidad y nos da pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana 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 oh Señor viene ahora el momento más santo la consagración el momento que más amaron los santos en la misa Cristo se hace presente para ofrecerse por ti y por mí santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío de tu sangre preciosa amaflada de todo pecado que toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María la Virgen de los desamparados Madre y Señora Nuestra que si recurrimos a ella no pasaremos hambre ni tendremos terribles enfermedades su Esposo San José los Apóstoles San Buenaventura los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas el Viernes Santo en la Cruz Jesús dio la vida por nosotros cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con el Dios de la vida que nos escucha pero nos alerta y nos invita a tomar conciencia ante estas enfermedades creadas por el mismo hombre digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes y cuando el fin Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Mirenle todos, aquí está, Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes atentos a la Santa Misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa, Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén 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 Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Aunque pudiera yo hablar Todas las lenguas Todas las lenguas Aunque pudiera conocer Todas las ciencias Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Si me faltas tú, Señor Aunque tuviera toda la fe Para mover montañas Aunque diera todos mis bienes Aunque diera todos mis bienes También mi cuerpo a las llamas Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Yo no soy nada Si me faltas tú, Señor Si me faltas tú, Señor Yo no soy nada Decimos todos Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, María Gracias, gracias Oremos A quienes nos has alimentado Con el cuerpo de Cristo Ilumínanos, Señor Con sus enseñanzas Para que en la fiesta De San Buenaventura Doctor y Pastor Aprendamos tu verdad E imitemos tu amor Por Jesucristo, nuestro Señor Amén En medio de la pandemia Hay hambre Por eso, Caritas Parroquial Del Buen Pastor de Puente Real Con nosotros, los sacerdotes El próximo sábado Daremos un pequeño pan Por el Día del Niño A muchos niños Necesitamos el apoyo De todos ustedes El que quiera enviar Mortadelas Salchichas Panes Salsa Bienvenido Desde un frutinho Hasta un bulto de naranjas Para hacerle jugo A estos niños No podemos hacerles Actividades recreativas Porque la cosa está fea Pero Hay hambre Y hay que compartir Con el que tiene hambre Dice El examen final Cuando nos vamos De este mundo Y más ahora Que el COVID Nos puede sorprender Tuve hambre Y me diste De comer Vengan benditos De mi Padre Porque cuando tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estuve desnudo Y me vestiste Estuve enfermo Y fuiste a visitarme Estuve en la cárcel Y también me visitaste Pues ojalá Colaboremos con estas obras Con estos signos En algunas partes Ya no se está dando nada de comer Nosotros con la gracia de Dios Como decía don Bosco Pues Nos arriesgamos un poquito En el portón Les entregamos la comidita Y los niños pueden marchar Se hará a una hora muy temprano Porque es para que desayunen Pero necesitamos la ayuda De todos ustedes Que la pueden hacer llegar A la parroquia El buen pastor de Puente Real El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja Siempre Desde sus casas Échenme la bendición Que de esa manera Bendicen a todos los sacerdotes Amén La Santa Misa ha terminado En el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Gracias al Señor Para ser santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No hay santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que ser feliz Y un poco loco para ser feliz Y un poco loco para ser sencillo Y un poco loco para estar enamorado Y un poco loco para ser feliz Para ser santo hay que ser feliz Y un poco loco para ser feliz No hay santidad sin felicidad Hay amor, para ser santo hay que trabajar y jugar Para ser santo hay que dar mucho amor No hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que trabajar y jugar Para ser santo hay que ser Y un poco loco para ser feliz Y un poco loco para ser sencillo Y un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén